¡No es el Tenerife! ¡No es el Tenerife! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡El blanco y el azul! ¡Hombre, por supuesto! ¡Ya tocaba! ¡Una emoción! ¡Hasta loca! ¡Es una emoción muy grande! ¿Si me puede decir cuál es tu jugador favorito del Tenerife? ¡Venga! ¡Aridano! Para los más escépticos, para los que creían que la celebración no iba a ser nada del otro mundo, ahí van estas imágenes. ¡Visto lo visto! Esto podría decirse que el retraso, casi dos horas en el vuelo procedente de Barcelona, fue más un acicate que un motivo para tirar la toalla si nos referimos a los aficionados blanquiazules. Había de todo, desde seguidores muy pequeños hasta otros que quizá no lo sean tanto. El corazón es ya fuera del casco. Nada, nos veremos mañana a las 6 de la tarde abajo en Tenerife. Sí, desde luego. La verdad que es un sentimiento y estar en segunda vez era un pozo. Había que salir. Era cuestión de supervivencia. Uy, la verdad que sí. Tenemos que preparar las gargantas para animar al Tenerife. Y la animación no era menor en los que llegaban. Los tres vuelos charter que fueron fletados para la ocasión volaron hacia Cataluña con ilusión y volvieron con ánimos renovados. Caras de sueño, sí. Necesidad de tomar un descanso también, pero lo sabía con tanta energía como para, lejos desde fallecer, animar a los que esperaban a redoblar sus esfuerzos en los cánticos. Orgulloso y me siento súper bien y lo vi súper bien. Y ánimo a Bruno y al sur de Tenerife. Y que apueste más por la cantera. A segunda, a mi niño. ¿Con quién viene usted? Con mi familia. Y hoy fuimos a verla abajo con mi familia. Acabamos de subir. Bueno, me están diciendo. Voy a ser padre en agosto, una niña. Eso es lo más bonito que voy a tener. Y de pronto que pida el Tenerife vamos a estar en segunda este año. Vamos a ir paso a paso e intentar sustentar ahí las promociones para subir a primera. Eso es lo que queremos. Sí, sí. A ver, vamos a ver esta gente. Y por fin el momento esperado. Aparece por la puerta de llegada el equipo de Cervera. La fiesta continuará este lunes. Es con el plato fuerte a las seis de la tarde en la recepción oficial en el Cabildo Tenerfeño. Además, la iniciativa de algunas peñas de organizar una reunión en una discoteca de Santa Cruz. Tiene visos de convertirse en una fiesta que se va a alargar hasta bien entrada la madrugada. El motivo vale la pena. Fin a dos años de sufrimiento lejos del fútbol profesional. Hola de nuevo a la segunda división. A las grandes tardes en el Eliodoro Rodríguez López. ¡Venga! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! retrouve! ¡Vamos! ¡Vamos! Tras la primera explosión de júbilo y la celebración en el propio estadio, la fiesta siguió a lo largo de todo el viaje de regreso y en cada una de las paradas. El almuerzo era una buena oportunidad para reponer fuerza, porque harían falta fuerzas para el vuelo de regreso más movido de toda la temporada. Los futbolistas recorrieron varias veces de arriba a abajo la cabina del avión. La inspiración musical, lo de menos. Ninguno de los jugadores paró de firmar camisetas y zapatillas, pero el rey de la fiesta fue Suso con evidentes dotes artísticas ante la cámara. ¿Qué es lo que quieres tú? A ver, comenta. ¿Qué tal el partido que este fue? Bueno, la verdad que fue un partido muy emocionante, un partido muy emocionante teniendo la figura de Suso. Todo es mucho más fácil y bueno, lo que esperamos va a pasar. ¿Eso 25 goles? ¿Eso 25 goles cómo están? Bien, bien, fresquito, fresquito. Suso, mi niño, felicidades. Eres de taco y lo demostraste en ese campo. ¡Le queremos, Suso! ¡Sí! 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 Pocos momentos hubo para tomarse un respiro. Cuando no eran los jugadores, era la afición la que volvía a encender la mecha. ¡Sí! ¡Sí! Un vuelo digno de un ascenso con imágenes inolvidables que se sucedieron hasta el instante en que aterrizó el avión y la expedición del ascenso salió por la escalinata. La guagua que les llevaría a la terminal tendrá que pasar revisión tras su traumática pero divertida experiencia. ¡Sí! 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 Minutos más tarde llegaría uno de los momentos más esperados de equipo y afición. La bienvenida en el aeropuerto de toda una isla orgullosa de sus colores. ¡Sí! 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 Tenerife había sido mejor en la eliminatoria, traía un buen resultado del partido de ida y logró el ascenso a segunda división. ¡Hecho! Ya está. Objetivo conseguido. Ya se podía mantear a Cervera, que se lo había ganado. Ya se podía torear sobre el césped. Ya se podían dar volteretas en el vestuario o duchar vestido al presidente. Y sobre todo, ya se podía compartir la alegría con los aficionados que habían sufrido toda la temporada y hasta el último momento para conseguir ver a su equipo regresar con la cabeza alta al fútbol profesional. La explosión de júbilo estuvo en las calles de Tenerife, donde los hay que pedían no ya un ascenso, sino directamente empezar a planificar otro para la próxima temporada. El partido lo ha visto de lujo. Este año volvemos donde nunca hemos tenido que seguir. De segunda. Y el próximo año a primera. ¡Vamos, Tenerife! Ha sido un año muy tenso. Hoy es cierto que lo que vives es el día, pero nosotros llevamos ya mucho dentro antes de jugar este partido. Y hemos sacado lo de hoy, lo del otro día y lo de todo el año. Hubo muchos que aprovecharon que no solo era un buen día, sino que además el día estaba bueno para darse un bañito. Eso sí, no un bañito cualquiera. Uno de los que limpian el cuerpo de campos pequeños, de viajes difíciles, de fútbol no profesional y que dejan el color blanquiazul muy blanquiazul. Como si hubiera recuperado un brillo perdido hace unas temporadas y que ahora vuelve a estar en su sitio. Que siga la fiesta. El Tenerife ha vuelto a la división de plata. Tras la tormenta del domingo, el lunes llegará la calma solo relativa para plantilla, cuerpo técnico y directiva del Club Deportivo Tenerife. La agenda del día después del ascenso en Hospitalet no será demasiado apretada e incluye un único acto institucional. A las 6 de la tarde tendrá lugar la recepción oficial en el Cabildo de Tenerife, acto tradicional tras un éxito deportivo. Se repetirán por tanto imágenes como las del anterior ascenso a primera y con una plantilla dirigida por José Luis Oltra. Aquel día se produjo una celebración sin precedentes que pudo seguirse en directo a través de Televisión Canaria. Los blanquiazules de ahora dispondrán del día libre merecido, aunque volverán a los entrenamientos porque la competición no ha acabado. Aún queda disputar la eliminatoria ante el Alavés, también ascendido por el título de campeón de segunda vez.